Ocurre que también lo han visto ustedes, hay personas que el confinamiento lo están llevando ciertamente mal, especialmente aquellas que tienen alguna clase de síndrome de trastorno emocional o que tienen algún trastorno del espectro autista. Hemos querido acercarnos a una familia que esto lo conoce muy bien. Hemos estado con ellos esta misma mañana para ver cómo son esos paseos, para ver si los vecinos les increpan o no les increpan, si tienen que llevar brazaletes, sino, en fin, hemos estado con ellos. Desde aquí también nuestra gratitud por permitirnos acompañarles en un rato, esta mañana, por las calles de Logroño. El síndrome de Handra es una enfermedad rara dentro de las metabólicas y congénitas y hereditarias, es decir, que o bien se hereda o bien es una mutación genética y consiste en un problema multiorgánico. Telmono tiene una enzima que todo el mundo tenemos y que hace que su cuerpo vaya depositando mucopolisacáridos en todos sus órganos, sus tejidos, sus músculos, al final su cuerpo. Entonces, todo su cuerpo va fallando, poco a poco. O sea, no solo es una enfermedad muscular y en huesos, sino también cognitiva, también afecta al cerebro. Bueno, como cualquier niño y yo diría que cualquier persona, necesitamos unas rutinas, pero en su caso aún más porque él no llega a entender por qué tenemos esta situación de alarma y porque este paseo llega a ser terapéutico para él. O sea, es una salida que hace que sus comportamientos estereotipados o sus problemas de conducta no se agraven aún más en este momento tan complicado. Bueno, pues intentamos levantarnos más o menos a la misma hora que si fuéramos al cole, desayunamos, comemos, cenamos en las mismas horas, hacemos los baños en las mismas horas, intentamos hacer los ejercicios que nos mandan desde el cole. También Telmo asiste a fisioterapia, logopedia en el cole, y eso es lo que intentamos también hacer en casa, hacer esos mismos ejercicios. Bueno, nosotros vivimos en este parque, entonces nos pareció que qué mejor idea que pasear en este parque. Por el real decreto teníamos derecho a hacerlo. Una persona con discapacidad y un adulto en su caso podíamos salir a dar este paseo terapéutico. Además teníamos un informe médico que así lo avalaba. Y bueno, pues decidimos seguir andando en este parque. Pero un día nos gritaron, ¿verdad hijo? Nos gritaron algo así como, ese niño a casa, mala madre. Entonces, pues fue bastante frustrante. Bueno, yo le dije un par de cosas al señor vecino, pero él se escondió y decidí volverme a casa, bastante enfadada conmigo misma por haberme metido en este fregado de no tengo por qué contestar a nadie. Y entonces decidimos seguir haciendo paseos en un sitio más aislado, pero no tanto por lo que me dijeron, sino también pensando en nuestra salud, en que si no vemos a nadie, al final en este parque pasa gente, va a trabajar, pasea su perro, y si vamos, por ejemplo, a un sitio como en el Idegua, que está totalmente alejado, no hay nadie. Entonces eso es lo que más o menos estamos haciendo. Creo que el problema de ese vecino en particular lo tenía él y allá con él y nosotros seguimos dando un paseo. No estoy de acuerdo en tener que distinguir a mi hijo con ningún tipo de banda ni de color. Él es muy especial porque solo hay un telmo, entonces ya es especial, no tengo por qué que los demás lo hagan notar. O sea, yo no sé, el que va a un supermercado a trabajar, un enfermero, un médico, no tiene ningún distintivo cuando va a su lugar de trabajo o cuando sale. Entonces no entiendo por qué mi hijo lo tiene que llevar. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con llevar ese distintivo. Fue una de las cosas por las que, por ejemplo, comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Es muy absurdo tener que distinguirnos por nuestras características. No, porque yo creo que policía ya la hay, servicios médicos y sanitarios también, por lo tanto, si alguien quiere ser policía, pues que cumpla los requisitos. Nadie tenemos por qué decir nada porque no sabemos las características de cada uno de ellos. Ahora aquí mismo estamos viendo pasear a gente. Irán a trabajar, irán a hacer la compra, no somos quién para meternos en sus vidas. Ya tenemos jueces en este mundo, ya tenemos policías, tenemos servicios sanitarios. No creo que haga falta nadie más para decir qué es lo que tenemos que hacer o no. Bastante riesgo podemos estar cometiendo nosotros a la hora de sacar a nuestros hijos o a nuestras personas dependientes como para que alguien nos lo tenga que recordar o decir qué es lo que tenemos que hacer. Todos somos bastante maduros y en una situación como esta de alarma todos lo tenemos que cumplir. O sea, no hay excepciones. Y las excepciones están marcadas en el Real Decreto y es lo único que hacemos. Estamos cumpliendo nuestros derechos. Nosotros somos cinco, de los cinco o tres pequeños y dos intentamos teletrabajar y lo mismo, intentamos mantener esas rutinas. Creo que son beneficiosas tanto para mayores como para pequeños. Intentamos por la mañana hacer los ejercicios del cole o bien mediante online o bien con fichas. Telmo también hace sus fichas, sus vídeos. El más pequeño también. Y bueno, mi marido también trabaja en casa. Yo lo intento también. Y ahí vamos poco a poco. Hacemos más salidas a la terraza. Nunca habíamos disfrutado tanto la terraza como ahora. Y son esas pequeñas cosas que nos hacen disfrutar. Estamos descubriendo los vermous y el moscito en la terraza los fines de semana. Y todos los sábados y domingos son los propios pequeños los que nos lo recuerdan. Es la hora del vermous. Qué emocionante. Un abrazo enorme para Telmo, para su familia. Y como decía su madre, vale ya de inquisidores de balcón, de esa gente que grita o que increpa a los que están por la calle sin saber, sin conocer si tienen derecho, según el decreto del Estado del Arma, a poder salir de sus casas. Gracias por ese testimonio.